Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, el filtrador Fortnite Soul ha mostrado como se ve la skin de Eddie Brock actualizada en Fortnite. Esto quiere decir que la skin muy probablemente vaya a regresar pronto este octubre seguramente el 24 de octubre y ustedes que opináis sobre el regreso de Eddie Brock a la tienda de Fortnite.